Lucha Lucha La gente que me va a acompañar cuando me mueran Somos caritos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando me mueran Somos caritos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando me mueran Si a mi tu mar no vienes a verme A la que vas a venir Si tu nunca me has querido A la sonora de tu amén Te lloré mi compitamente Diciendo un ruta